Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer columnas clásicas dentro de Revit. Para ello nos iremos a Nuevo, en Familia y seleccionaremos Pilar Métrico. Nos vamos a Archivo, Nuevo, Familia nuevamente y aquí vamos a seleccionar Modelo Genérico. Nos vamos a una vista en Alzado Frontal, Revolución, Línea de Eje y nos vamos de Abajo hacia Arriba. Nuevamente Línea, de Abajo hacia Arriba y pondremos 300. Nos vamos a la izquierda 250, bajamos 150, izquierda 60 y ahora seleccionaremos un arco y bajaremos 30 para crear uno de 15. Línea recta nuevamente, nos metemos 25, bajamos 30 nuevamente con el arco, esta vez para adentro, salimos 70, arco nuevamente, bajamos esta vez. 15, salimos 30, bajamos 30 otra vez con el arco, copiamos esta parte, moviendo o dejando una copia. Y cerramos con una línea horizontal, damos en Aceptar y se nos ha creado la simetría de manera adecuada. Crear, forma vacía, revolución vacía, línea de eje nuevamente de abajo hacia arriba y vamos a meternos 50, pero va a ser con arco. De este modo, muy bien, ahora línea recta, subimos y cerramos esta forma. Borramos esta línea y aceptar. Una vez teniendo esto, vamos a moverlo hacia la izquierda 50, seleccionamos Matriz. Vamos a dar en número 20, colocar, nos vamos al centro y de izquierda a 155 grados, daremos Aceptar. Esto lo podemos recorrer un poco, de modo que nos quede la misma distancia o el mismo espacio entre cada círculo. Vista frontal, material por categoría, en este caso será un parámetro que se llame material tipo 1. Lo cargamos en la familia, que fue la primera que abrimos. Archivo nuevamente, nuevo, familia, nos vamos nuevamente a modelo genérico métrico. Y esta parte será para hacer el capitel, nos vamos a una vista en alzado frontal, revolución nuevamente, línea de eje, esta vez de arriba hacia abajo, línea recta, bajamos 400. Izquierda 250, y subimos 400, finalmente cerramos esto. Este lo voy a mover bajando 40. Palomita. Pero antes, selecciono arco. Y voy a crear uno pequeño aquí. Y crearé unas curvas aquí, que posteriormente duplicaré. Ahora sí. Aceptar. Crear, extrusión, rectángulo. Me parece que por aquí está bien. Círculo, bajamos un poco y será de 80 este círculo. Hacemos unos pequeños cortes aquí, y con ayuda de trim, vamos a quitar estos sobrantes. Seleccionamos esto y hacemos una simetría. Y aceptar. Y aceptar. Nivel de referencia nuevamente, y aquí vamos a poner 300. 320 y menos 320. Vista frontal. Unir. Vamos a unir estos dos elementos para que sean uno solo. Crear, extrusión, definir, seleccionar plano. Rectángulo. Voy a crear uno más o menos aquí. Bajo esto un poco. Y subo aquí, más o menos a esta distancia, para que me quede de 20. Bajo aquí, una línea recta. Y me voy a alinear más o menos acá. Crear un desfase de esta línea de 10. Otro aquí. Ajusto mi línea aquí. Esta, hago lo mismo. Y aquí empezaré a crear con spline line estas curvas. Dentro del círculo que creé previamente. Recuerda que si el video va muy rápido o la explicación no queda muy clara. Puedes bajar la velocidad en los parámetros de YouTube. Hago lo mismo ahora de este lado. Para poder cerrar estas curvas finalmente con un arco. No tienen que quedar muy perfectas. Pero si quisiéramos que quedaran mejor, podemos ajustar con estos puntos. Voy a crear una simetría seleccionando esto. Nada más voy a ajustar aquí estos puntos. Y doy palomita. Me voy a una vista de nivel de referencia. Y voy a retroceder un poco esto. Inicio de extrusión, menos 5. Menos 10. Y hago una simetría para el lado posterior. Visualizo en una vista 3D. Forma vacía, revolución vacía, definir plano. Crear. Crear. Forma vacía, revolución vacía, definir plano. Me voy de abajo hacia arriba. Línea de eje. Línea recta ahora sí. Y más o menos a esta distancia. Voy a crear lo que hice en el anterior, pero esta vez será. Repetiré lo que hice en el proceso del basamento. Y aquí bajaré un poco más. Y aquí lo volveré a hacer. Nuevamente, línea de arriba hacia abajo. En este caso me confundí. Lo tengo que hacer invertido. Ahora sí, con el arco. Muy bien. Y ahora sí, palomita. Voy a mover estos 5 para la izquierda. Y vuelvo a usar la matriz. Recordemos. Aquí hay que poner 20. Colocar. Me voy al centro. De izquierda a derecha. Y aquí nada más. Hay que ajustar a buen ojo. Para que todos queden a la misma distancia. O mejor dicho, que el espacio entre cada uno sea el mismo. Vista 3D. Vista realista. Aquí me faltó sacar un poquito estos. Muy bien. Ahora sí. Los voy a meter un poco más. Para que tengan mayor profundidad. Voy a meter. Voy a meter un poco más. Ma feeling. Más la mu虛. Cu battente. Veo aquí. Levanta la mixt 100. Lo sacaba miedo. Lo p試 formero. Voy a meterнять cuenta. Voy a meter todo el miedo. Voy a meter mejor estar toda con la espidad deunas. Voy a meterAK. Voy a meter. selecciono todo, filtro y dejo solo modelo genérico para poder agregar un parámetro de material, este será material tipo 2, lo cargo en la familia, en este caso es la familia 1 y lo inserto justo en el punto central, muy bien aquí nos tenemos, vuelvo a mi familia porque se me ha cargado mal, vuelvo a cargar en familia 1, crear, componente y aquí pongo el nivel de referencia superior, ahora si, tengo cada uno en su respectivo lugar, crear, extrusión, tono líneas, serán estas cuencas, doy en palomita, alzado frontal, lo selecciono, y lo voy a subir hasta el límite, de ambos lados, voy a alinear el capitel a mi nivel de referencia superior, trazar un plano de referencia aquí que se llame 1, voy a cotar aquí y poner un candado, también aquí, y el nivel de referencia superior pondré un valor de 4000, eliminamos restricciones, lo vamos con 6000 y ya se nos ha ajustado el capitel al nivel de referencia superior, lo único que faltaría sería ajustar todo el fuste de la columna con el capitel de los HERE nuevamente hay que repetir este proceso plano de referencia acotamos el nivel de referencia al plano de referencia y ponemos un candado aquí subimos el fuste al plano de referencia cambiamos el valor y aquí hay algo que nos está fallando que es alinear el capitel al nivel de referencia superior y poner candado ok aquí podemos ver como cambiamos este valor y se va moviendo nuestro capitel de acuerdo al nivel de referencia superior repito plano de referencia cota de nivel referencia superior a plano de referencia ponemos candado candado aquí también cambiamos el valor y lo que nos falta aquí es alinear el plano de referencia al fuste de este modo ha quedado hay que recordar que hay que poner un candado ahora sí nada más pondremos un material yo pondré un travertino por ejemplo esto lo debemos de hacer tanto en el fuste como en el capitel y en el basamento opciones de visualización yo agregaré un degradado en el fondo y vista realista recuerda que es muy importante esta parte de acotar y los planos de referencia para que quede bien tu columna y la puedas ajustar automáticamente a la altura que desees espero este vídeo te haya servido nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima